Música 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 Los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta Primero es lo primero y lo primero es la liberación de todos los presos políticos No hay más tiempo, liberación para todos los presos políticos Cada día que pasa la salud de los presos políticos se deteriora más Libertad ya Música El cierre de las universidades en Nicaragua en números Más de 20.000 estudiantes fueron desplazados en las más de 5 universidades que fueron confiscadas Generando pérdidas de más de 15 millones de dólares ¿Quieres saber más? Descarga la investigación La punta del iceberg de la nueva piñata Ortega Murillo En nuestra página web ObservatorioOpta.com Música 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 En contexto Música Y a nivel de noticias de que está hablando el país y el mundo comienzo acá en Miami Porque el servicio meteorológico nacional de los Estados Unidos extendió hasta el viernes en la noche una alerta de inundaciones Ha habido este día dos alertas de inundaciones indicándole a la gente que está acá en la Florida donde llueve intensamente desde ayer Que No salgan de sus casas que no circulen si no es necesario o si y solo si tiene que trasladarse de un lugar que está en peligro de inundación Escuche bien a los que vivimos acá, ¿verdad? Y comienzo con esto porque hay mucha gente que me está viendo acá en la Florida Mucha gente que me está viendo acá, me está viendo en Nicaragua lógicamente Pero ahorita que está, que llueve intensamente acá Acá en Miami En el condado de Miami-Dade En Broward Todas las zonas de Miami Beach Todas las zonas de Fort Lauderdale Los aeropuertos de Miami El internacional de Miami y el aeropuerto de Fort Lauderdale Están bajo alerta La situación no es Alentadora De nuevo El Servicio Meteorológico Nacional Extendió hasta el viernes en la noche Una alerta de inundaciones Debido a intensas lluvias que azotan el sur de la Florida desde el martes Y que se espera continúen durante toda la semana A esto se suman Retrasos y cancelaciones en los aeropuertos de Miami y Fort Lauderdale Según las autoridades climatológicas en Miami Beach Se habían registrado 6,95 pulgadas de lluvia desde la medianoche del martes Mientras que en Haaland Beach Se acumularon 6,01 pulgadas de lluvia Otros lugares afectados Incluían las localidades de Coral Gables Con un promedio de 5 pulgadas de lluvia Miami Shores con 5,02 pulgadas North Miami con 4,41 pulgadas Y en Hollywood 3,82 pulgadas Los aeropuertos están teniendo retraso en los vuelos de por lo menos media y una hora Por lo tanto La situación acá se va a extender mañana jueves y hasta el viernes Según lo que establece en su boletín El servicio meteorológico nacional de los Estados Unidos Y en particular en el área del sur de la Florida Donde desde el martes Se han experimentado fuertes precipitaciones Que han alterado El tráfico Que han alterado Han hecho que la gente circule menos Lógicamente Esto es contradictorio Pero es cierto Menos gente en la calle Pero los pocos que andan en la calle Se desesperan Por llegar al destino Y sobre todo en lugares donde hay inundaciones Así que Hay que tener cuidado Y hay que tomar en cuenta Las recomendaciones que se están haciendo Acá en el sur de la Florida Por estas intensas lluvias que están cayendo Desde la medianoche de ayer martes En Nicaragua Ha comenzado a gober nuevamente por La influencia de las ondas tropicales que están En nuestro país Y de nuevo la recomendación para los nicaragüenses Y sobre todo la gente que está En zonas vulnerables Reconocidas como zonas rojas Que se inundan cada vez que Hay una pequeña lluvia O una intensa lluvia Porque a veces Efectivamente la lluvia si está Potente Entonces a ustedes que están cerca de estas zonas De los cauces que se Que se salen de su De su De su De su borde Y que convierten las calles En ríos ¿Verdad? No hay que exponerse Hay que tomar las medidas necesarias Para que La gente No pierda La vida Y por lo tanto Estemos nosotros tranquilos En nuestros hogares Si está en una zona de inundación Hay que intentar pasar Lugares en donde Por muy 4x4 Que sea la camioneta Por muy chingón Como dicen los mexicanos Que sea Para manejar Ya hemos visto Más de un ejemplo Donde quedan los valientes Los atrevidos Y los exhibicionistas también Así que Tanto acá en la Florida Como allá en Nicaragua Por favor Tengamos Las debidas Precauciones Y el debido cuidado En ese sentido Bien Las iglesias evangélicas Siguen En el ojo del huracán También De la persecución religiosa Que La dictadura diabólica Y criminal De los Ortega Murillo Ha emprendido En contra de las iglesias Más de 20 representantes De iglesias evangélicas De Nicaragua Se aglomeraron En la Dirección general De ingresos Ahí donde piden 5 mil dólares Por un clip Para darte la solvencia Fiscal Ahí llegaron Los representantes De 20 Iglesias evangélicas Para enfrentar Una situación Verdaderamente Alarmante El pago De multas Arbitrarias De más de 20 mil Córdobas La doctora Marta Patricia Molina Dice que Los funcionarios Del ministerio del interior Les han informado A los pastores Evangélicos Que de no pagar Las multas Sus iglesias Serían cerradas Y sus bienes Serían confiscados Dice Este Este mensaje De X De la doctora Molina Hoy Más de 20 Miembros De iglesias Cristianas Evangélicas Se encontraban En la DGI Realizando El pago De multas Inventadas Por cobros Por más de 20 mil Córdobas Y todos Fueron Obligados A pagar Porque Los funcionarios Del ministerio Interior Les informaron Que si no Pagaban Las iglesias Serían cerradas Y sus bienes Ocupados Dice La doctora Molina Y ahí cita Job 9 4 Él Él Es sabio De corazón Y poderoso En fuerza Quien se endureció Contra él Y le fue bien Es una pregunta Que hace citando la Biblia La doctora Molina Dijo El ministerio Está realizando Cobro injustificado Las iglesias Cristianas Evangélicas En las que Se han visto Obligadas A pagar A lo inmediato Bajo la amenaza De ser confiscadas Todas sus propiedades Y también De abrirles Algunos procesos Penales En los últimos 6 años Se han registrado Más de 300 Casos De cierre De iglesias Cancelación De personerías Jurídicas Y detención Arbitraria De líderes Religiosos A pesar de esta situación En abril Pasado El tándem siniestro Ortega Murillo Ordenó a los líderes De al menos Una decena De denominaciones Evangélicas Que escribieran cartas Diciendo que En el país Hay libertad religiosa Que todos están Encantados Con esa Con esa libertad Religiosa Y esos Serviles Esos Mercaderes De la fe Que emitieron Esos comunicados Se olvidaron De los Evangélicos De Puertas De la Montaña Y del resto De iglesias Que han sido Canceladas Y de este Tipo de chantajes Y de multas De 20 mil Córdobas Del aire Me debes 20 mil Córdobas Me debes 20 mil Córdobas O me los pagás O me los pagás Si no me los pagás Hermano Vas preso Te quito La personería jurídica Y me robo Tu propiedad Acordate Que el comandante Dice Tu casa Es mi casa Tu iglesia Es mi iglesia Punto ¿A dónde Te vas a ir A quejar? ¿A dónde? ¿A dónde? Tocas esta puerta Ortega Murillo Tocas esta puerta Ortega Murillo Tocas esta puerta Ortega Murillo ¿A dónde te vas a ir A quedar? ¿Qué es lo que te queda? Pagar Esa es mafia Es el actual De un De un De una camorra Que está en el poder Y que extorsiona Ejerce chantaje Y que roba De manera descarada Al que se le ocurre A este Que van a ver A continuación A este no lo chantajean A este no A este Le tiran algunas migajas O le dejan caer Algunas migajas De la mesa No, 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 no Es que no es bueno De nada Este con costo Sabe como Si acaso Como se llama Pero este es un Este es un faldero Que cae en migajas De la mesa Y él se siente Importante Se llama Snyder Larga Espada En mi vida Había escuchado Hablar de él Es primera vez Que escucho de él Y lo veo Pero es una criatura Una pobre criatura Verdad Que lame Suelas Que lame Chancletas De la dictadura Invitando A diferencia De estos Pastores evangélicos A los que le están Cobrando Veinte mil Córdobas de multa Porque así se le ocurre La dictadura A este Le dijeron Que invitara A un congreso De desarrollo Cristiano Sandinista Y solidario Vean ustedes Escuchen Que asco Hola que tal Te saluda Snyder Larga Espada Y quiero hacerte Una cordial invitación Este 27 de junio A partir de las 3 de la tarde En el centro De convenciones O Los Palmes Ven y se parte De nuestro congreso Desarrollo cristiano Sandinista Socialista Y solidario Ven y únete Y se parte De este poderoso congreso ¿Qué les parece? Este es de los que dice Primero este forma parte De los pandilleros De la juventud Sandinista Este no 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 Este para aparecer Invitando A una actividad Como esta ¿Quién está invitando El ministerio De la juventud? ¿Quiénes forman parte Del ministerio de la juventud? La juventud sandinista Los vagos pandilleros Y delincuentes De la juventud sandinista Entonces este Esta pobre criatura Este tal Snyder Sapo arrastrado Lo que hace Es congraciarse Con Como un faldero En la mesa Caen unas migajas Y él Ladra ¿Verdad? Lame Los zapatos Y las chancletas Y es de los que Sin ningún problema Indica que en Nicaragua Hay libertad religiosa Y que invita A ese congreso Sandinista Socialista Y solidario ¿Qué les parece? Pobre criatura Es una vergüenza Realmente Muchachos como este Dan asco Dan asco De verdad que sí Bien Recuerde que Don Mario Vallecillo Y su equipo Le invitan a estar Preparado Para cualquier accidente Los seguros Contra accidentes Están a su alcance Y don Mario Y don Mario Y su equipo También están En la mejor disposición De apoyarle Para Porque usted puede necesitar La cobertura Contra accidentes Porque los accidentes Una lesión accidental Como fractura O laceraciones Podrían llevarlo Podrían llevarlo A una sala De emergencias Al centro De atención Urgente O al consultorio Médico Este seguro Complementario Está destinado A ser adquirido Además De otra cobertura No importa Que usted tenga Otra cobertura Y que le pague Beneficios Porque esta le paga Independientemente De cualquier cobertura Que usted tenga Los accidentes Pueden Ocurrir En la casa Pueden ocurrir En el trabajo Pueden ocurrir En la comunidad Y entonces Usted debe estar listo Para enfrentarlos 305 439 65 24 305 336 49 11 Ahí está Don Mario Vaya civil Su equipo Usted Tiene que estar listo Para enfrentar Cualquier accidente Con su seguro De accidente En la mano Si señor Sigale dando Me gusta Al programa Y recuerde Que con sus me gusta Los ubica usted Siempre dentro De los más vistos Y más gustados En redes sociales Y plataformas Digitales Cada uno De sus me gusta Es muy importante Por eso siempre Le insistimos Porque Al ubicarnos Ustedes En esas posiciones Cuando alguien Busca información Sobre Nicaragua En Youtube Por ejemplo Una de las primeras Opciones Que le da El Youtube Es café con voz Si no es la primera Una de las primeras Así que Le invitamos Entonces A sumarse A los me gustas Porque así usted Nos ubica siempre Dentro de los más vistos Y más gustados En redes sociales Y plataformas digitales La medida ejecutiva O la orden ejecutiva Del presidente De los Estados Unidos Joe Biden Ha tenido como resultado Según lo que se ha conocido Hasta ahora Una disminución En las detenciones O en los cruces Ilegales En la frontera De México Con los Estados Unidos Se ha emitido Del Departamento De Estado Un Un material Advirtiendo Sobre El Endudecimiento De las De las acciones En contra De los migrantes Que tratan De Llegar De manera irregular Los Estados Unidos Y también Las excepciones Y las consecuencias Veamos Primero En esta parte Del video Lo relacionado A las Normas Cómo han cambiado Y qué implicancias Tienen El De junio Del 2024 Los procedimientos De asilo Y aplicación De la ley De inmigración De Estados Unidos Son más estrictos Los no ciudadanos Que crucen La frontera Sur Ilegalmente O sin autorización Por lo general No serán elegibles Para asilo Salvo en circunstancias Excepcionalmente Apremiantes Y a menos Que estén Exentos Por la proclamación Presidencial Los no ciudadanos Que crucen La frontera Sur Y sean procesados Para remoción Solo serán Referidos Para una verificación De temor Creíble Con un oficial De asilo Si manifiestan O expresan Temor A regresar A su país De origen O al país Al que serán Removidos Temor A ser perseguidos O torturados O una intención De solicitar asilo Sin embargo Para demostrar Ese temor Deben de tener A su mano Algo que convenza Al funcionario Que los tenga Enfrente De lo contrario En el caso De los nicaragüenses De los cubanos De los venezolanos De los haitianos Los devuelven A México En el caso De otras nacionalidades Los deportan Incluso A su país De origen Hay excepciones Aquí está Cristina Rosales Vocera Del departamento De estado Para medios En español Que continúa Explicando Cuáles son Y por qué Son esas excepciones Los menores No acompañados Las víctimas De una forma Grave De trata De personas Y otros No ciudadanos Con una visa Válida U otro permiso Legal Para ingresar Estados Unidos Y aquellos Que estén Exentos De la proclamación Además La suspensión Y limitación De entrada No se aplicarán A los no ciudadanos Que utilicen Un proceso Aprobado Como la aplicación Móvil CBP-1 Para ingresar Estados Unidos En un puerto De entrada De manera segura Y ordenada O sigan Otra vía legal ¿Cuáles son Las consecuencias De no Acaptar O desatender Esto llamado A no seguir Ingresando A Estados Unidos De manera irregular Aquí están Detalladas Por Rosales A quienes Se les ordene Su remoción Estarán sujetos A una prohibición De reingreso De al menos Cinco años Y a un posible Enjuiciamiento criminal Estas medidas Extraordinarias Que entran En vigor En los momentos En que el alto Nivel de encuentros Supera nuestra capacidad De generar Consecuencias oportunas Acelera nuestra capacidad Para remover Rápidamente A quienes no reúnen Los requisitos Para recibir protección Estas medidas Estas medidas No son permanentes Dejarán de aplicarse Cuando el número De inmigrantes Que crucen la frontera Entre los puertos De entrada Sea lo suficientemente Bajo Como para que El sistema Estadounidense Pueda gestionar De forma segura Y eficaz Las operaciones Fronterizas Es parte De la explicación Que desde el Departamento De Estado Se ha emitido En relación A estas medidas Que el presidente Joe Biden Ha ordenado A partir Del 5 De junio A propósito De esto Nicaragüenses En Miami Realizaron Hoy Una manifestación Para solicitar Al presidente De los Estados Unidos Una redesignación Del TPS Para que abarque A los con nacionales Que llegaron A Estados Unidos Después De 1998 La manifestación Estuvo encabezada Por miembros De la Florida Immigration Coalition American Friend Service Committee Y decenas De inmigrantes Nicaragüenses Radicados En ese estado Acá Yareli Méndez Zamora Dice que Si el presidente De los Estados Unidos Tiene La fuerza Para cerrar La frontera Cerrar la frontera Como lo ha ordenado Con esta orden Ejecutiva También tiene la fuerza Para decir Que sí Al TPS De los nicaragüenses Dice que Biden Debe cumplir Compromesas Que ha hecho En relación A que los Nicaragüenses Tengan un estatus Regular Acá En los Estados Unidos Por más de dos años Ahorita Ahorita Es la responsabilidad Del presidente Biden De cumplir Con las promesas Que él hizo A esta Seguridad En el 2020 Nosotros no podemos Esperar Hasta el próximo año Nosotros no podemos Seguir siendo Un juego Político Hemos estado Escuchando rumores Acerca de un Pro Bowl and Play Para las familias Pero nosotros Necesitamos Más que rumores Necesitamos Acción Añadió Que es necesario Que el presidente Biden Así como Decide Verdad En plena campaña Electoral Y con el tema De las elecciones Y la migración Ardiendo Verdad En los debates Así como Utiliza El caso Para Para tratar De conseguir Puntos a su favor Es necesario Que se Se voltee A ver El drama Que viven Los nicaragüenses Y que por eso El TPS Debe ser aprobado Independientemente De las circunstancias Electorales Porque Son más de 400 mil Con nacionales Somos Más de 400 mil Con nacionales Los que necesitamos Tener Algún tipo De garantía Acá En esta nación El presidente Y su administración Pueden dar Un TPS Para Nicaragua Hoy Mañana Este momento Este es el país El único país Del programa Que él creó Que no tiene Otra forma De protección Esto también Es un argumento De equidad Como es posible Que Nicaragua Sea el único país De este programa Que no tenga Otra protección Haití y Nicaragua Necesitan Un nuevo TPS No podemos esperar No podemos tener Más excusas Especialmente Un presidente Que se atreve Se atreve A decir Que él tiene El poder De cerrar La frontera Pero que no Da soluciones No da protecciones Esto es Otra vez Algo de equidad Algo de justicia Berta Sánchez Es otra nicaragüense Que estaba En este evento Verdad En esta Manifestación Que hicieron En una de las oficinas En las afueras De una de las oficinas De migración Acá En la Florida Y Berta Decía Hombre Si los venezolanos Obtuvieron el TPS Y las circunstancias Por las que Obtuvieron ese TPS Son exactamente Las mismas Que han Obligado A miles De nicaragüenses A venir a los Estados Unidos Porque a los venezolanos Si se lo aprobaron Y a los nicaragüenses No Veamos lo que decía Berta Sánchez Todos sabemos La situación Sociopolítica Que vive en Nicaragua Es por eso Que Nicaragua Es uno de los Cuatro países Que hoy se beneficia De un parol Humanitario Y es por una razón Pero a la vez Es el único país Al que no le han Redesignado A un TPS Una redesignación Beneficiaría Alrededor de Cuatrocientos mil Nicaragüenses Que hoy se encuentran Sin un estatus En este país Eso ayudaría A mantener Las familias Unidas Si Las familias Como la mía Que llevamos décadas Trabajando Y pagando impuestos En este país En el dos mil veintiuno Venezuela fue designado Con un TPS Y hace unos meses Se lo volvieron A redesignar Muy bueno Pero ¿Y Nicaragua qué? Se rumora El paroling Que esperemos Que el presidente Considere Ampliar E ir más Que solo Los esposos Del ciudadanos Amiguitos Más adelante Estaremos hablando Con Harold Rocha Activista Pro TPS Sobre Esta situación Qué tan largo Qué tan cerca En medio De un clima electoral Hay gente Hay gente Como Manuel Orozco Que ha dicho Que estar pensando En un TPS En este momento Es pensar En la inmortalidad Del cancrejo Me parece que Si no se empuja Si no todos Coincidimos En presionar Porque el año pasado Se ha hablado Ya viene Lo van a aprobar Algo pasó Que de pronto Se detuvo Ha habido Cartas de congresistas Cartas de senadores Movimientos Agrupaciones Que lo empujan Pero Algo ha pasado Qué cosa es Estaremos hablando De esto Y más con Harold Rocha Más adelante Si sigue lloviendo Acá De una manera impresionante Impresionante Recuerde que Nacatamal Nica Nacatamal Nica Nacatamal Nica Le está ofreciendo A usted La comida Y el sabor 100% Nicaragüense Para que lo disfrute Acá en Estados Unidos O en Canadá Solo tiene que marcar El 786-488-5553 O ir al código QR que está acá En el banner ¿Verdad? Vaya con el Con la cámara De su teléfono celular Para que ahí Lo lleve hasta el menú Y usted Disfrute De los pequeños Nacatamales Para las Ya está ¿Verdad? Ya están en la página web Ahí tienen ustedes Por cualquier Evento social Como por ejemplo La popular Purísima En el caso De agosto Que ya viene La 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 gritería Pequeña ¿Verdad? Entonces La gritería Chiquita ¿Verdad? Usted puede Vaya con el código QR Haga su orden Ahora ¿Verdad? Y Los envíos De estos barcos De Nacatamales Son a Estados Unidos O a Canadá Ya saben Marcando Los teléfonos De Nacatamal Nica Punto com Aproveche Los pequeños Nacatamales Y reparta Comparta Pensando A los leoneses ¿Verdad? Sobre todo Que Recuerdan La Purísima Chiquita O la gritería Chiquita Ahí tiene la opción De que Nacatamal Nica Le lleve Son a Catamales Pequeños Y usted Los reparta Usted Los reparta Y comparte Entonces El sabor 100% Nicaragüense De Nacatamal Nica Yo le doy Hambre A eso La cadena De televisión Estadounidense NBC Escuche bien Esto Esto es Sumamente Delicado A través De NBC News Informó El martes Que 8 personas Procedentes De Tayikistán Y con Posibles Vínculos A células Y organizaciones Terroristas De ISIS Fueron Capturados En Estados Unidos Durante el fin De semana Particularmente En los estados De Nueva York En Filadelfia Y en Los Ángeles Según NBC News Los sospechosos Ingresaron Por la frontera Sur De los Estados Unidos En el año 2023 Y estaban Bajo el radar De la tarea Conjunta De la fuerza De tarea conjunta Contra Contra el terrorismo Del FBI La fuente Del medio De comunicación Informa Que los 8 Presuntos Integrantes De ISIS Fueron Arrestados Por el servicio De inmigración Y control De aduanas De los Estados Unidos Verán ustedes Ay Si Para los que estamos En Estados Unidos Esto es más que chiva Ya sabemos que aquí Hay una alerta Prácticamente Permanente Porque en cualquier En cualquier Tiempo Puede pasar Algo grave E inesperado Como el 9-11 Acuérdense Por favor Entonces Si eso Ya más o menos Sabemos Pero por qué Qué tiene eso Que ver con nosotros Con los nicaragüenses Dice la nota La fuerza de tarea conjunta Contra el terrorismo Del FBI Estaba consciente De una posible amenaza Originada En Europa Central Y comenzó A monitorear A estos hombres Como parte De esa investigación Dicen tres fuentes Señaladas por NBC Al menos Dos hombres De los 8 Que cruzaron La frontera En el 2023 Utilizó La aplicación CBP-1 Que es La aplicación Por medio De la cual Usted Solicita Ingresar Legalmente A los Estados Unidos Pidiendo Pidiendo Una cita Con las autoridades De migración Creo que se hace Con el parol Humanitario O la gente Que está llegando Desde México Solicite Esa cita Y se le aprueban Usted viene Hace la entrevista La pasó Ingresa No la pasó No ingresa Ok Entonces Dos De los 8 Hicieron O utilizaron La aplicación CBP-1 Que la administración Del presidente Biden Creó Para permitir A los migrantes Reservar citas Y solicitar asilo Las fuentes Del medio Indicaron Que los ciudadanos De Tayikistán Están detenidos Y enfrentan Un proceso De deportación Ante un juez De inmigración Y luego Podrían enfrentar Cargos relacionados Con el terrorismo Ajá Y Y todo eso Lo es que Aquí viene Lo que tiene Que ver Con nosotros El Instituto Nacional De Migración De Honduras Nuestro vecino Del norte En Centroamérica Indicó Que en el año 2023 373 Ciudadanos De Tayikistán Ingresaron De forma irregular Llegando Desde Nicaragua Ahora si Encuentran Un Un vínculo ¿Verdad? No estoy diciendo Que los Ocho Que están Detenidos Pasaron Por Nicaragua Pero Es Altamente Probable Que al menos Uno de ellos Tenga alguna Relación Doña Díquel Con esa Política De puertas En Pampa Que la dictadura De los Ortega Murillo Ha venido Implementando Para que Cualquier Ciudadano Del Medio Oriente De África De cualquier lugar Del mundo Que quiera llegar A Estados Unidos Utilice Como trampolín Nicaragua Oiga bien 373 Ciudadanos De Tayikistán Ingresaron A Honduras Desde Nicaragua En el año 2023 La institución La institución Hondureña No registraba Ingresos De Tayikistán Antes del 2022 Meses Después de que El régimen De Daniel Ortega Implementara La política De puertas Abiertas Para la Inmigración Irregular Entre enero Y mayo Del 2024 Al menos 73 Ciudadanos De Tayikistán Han ingresado De forma irregular A Honduras Según datos Oficiales Es decir Que han pasado Doña Díquel Por Nicaragua En el 2023 Fueron 373 2023 Este año En lo que va Del 2024 Se han registrado En Honduras La llegada De 73 Ciudadanos De Tayikistán Dice la nota No está claro Si estos inmigrantes Inician su recorrido Desde los países Del sur del continente Pasando por Nicaragua En tránsito O si han llegado A Managua A través del aeropuerto Internacional Por medio de vuelos Charter Que arriban Al país Desde lejanas naciones Como recientemente Ocurrió Con los vuelos Procedentes De Libia En 2023 La migración Irregular En Honduras Alcanzó Cifras Sin precedentes En ese año 545.043 Migrantes Fueron detectados Por las autoridades Migratorias De esa nación Una cifra Que no era alcanzada En años anteriores A 2021 Cuando las detenciones No superaban Las 35.000 ¿Qué le parece Doña Dickel Entonces Ocho Detenidos Detenidos En Estados Unidos Ciudadanos De Tayikistán Podrían Estar Vinculados A 373 Que pasaron Por Nicaragua En el 2023 O a los 73 Que pasaron Por Nicaragua En lo que va De este año Doña Dickel Escucho Dice Doña Dickel Y no tenían Antecedentes penales Y por eso No los identificaban No tenían Antecedentes penales Aquí en Estados Unidos Vayan a preguntar En sus países Probablemente Tampoco tengan Porque recuérdense Que estos Ciudadanos Que forman Parte de las células Son Los que están Vinculados Con los poderosos De esos países Entonces No hay Forma Que venga Un reporte Que indique Que están Vinculados A acciones Irregulares Que podrían Atentar Contra la seguridad De los Estados Unidos Ahora Pasan por Nicaragua Y por Nicaragua ¿Qué es lo que presentan? Su pasaporte Pagan 150 dólares No les tocan El pasaporte Solamente los trasladan Desde el aeropuerto Hacia el hostal En el que van a dormir Si es que van a dormir Una noche o dos En Nicaragua Y después los trasladan Hasta la frontera Con Honduras Lo entregan A la persona Que está vinculada Al crimen organizado Que traslada A los traficantes A los Perdón A los Migrantes Que trafican De manera Irregular Hasta llegar A la frontera Sur de los Estados Unidos Es así la situación ¿Tienen algún Vínculo? No lo sé Pero no es Descabellado Pensar De pronto Que alguno De ellos Sea de los Que pasó Por Nicaragua Y si algo Llegase a pasar Dios quiera Que no Acá A lo interno De los Estados Unidos Con alguna Persona Que llegó A este País Gracias A ese Proceso De Trampolín En el que Ha convertido Daniel Ortega Rosario Murillo A nuestro Territorio Pues entonces Creo que La Las consecuencias Serían Por lo menos Por lo menos Serias Porque hasta ahora Lo que hemos visto Es un A mi que me importa Vos querés que no Ocupe mi territorio Para llevarte más gente A mi que me importa Eso no me interesa Ese es Ese es tu problema Yo estoy haciendo dinero Yo estoy haciendo dinero Y yo estoy Creándote un mayor problema Estoy en acuerdo con Cuba Estoy en acuerdo con Venezuela Estoy en acuerdo con Rusia Estoy en acuerdo con China Estoy en acuerdo con Irán Estoy en acuerdo con Corea del Norte En hacerte la vida imposible Si vas a hacer algo Aquí estamos Ese es tu problema Hacer lo que querrás Yo voy a seguir Metiéndome la plata Y voy a seguirte generando El problema en la frontera Porque es Es lo que me interesa a mi A mi no me interesa Tu malestar A mi no me interesa Tu amenaza A mi no me interesa Tu sanciones Me interesa Generarme plata Y seguirte provocando Problemas en la frontera Los Estados Unidos Es bien delicado esto Es bien delicado Y demuestra una vez más Que en medio De esa enorme Cantidad De personas Que están entrando A Estados Unidos Y que han pasado Por Nicaragua No estoy diciendo Que sea exactamente Esto Ocho Pero no es Descabellado Ni es Locura Pensar que Uno Dos O los ocho O cuatro O seis Estén vinculados A personas Que hayan pasado Por Nicaragua Como Pedro Por su casa Y sin problema Y que vengan A provocar Asuntos De inseguridad Acá En los Estados Unidos Así que Ojo Ojo con lo que está pasando Que se puede Salir ¿Tiene algún comentario? El objetivo De la dictadura Me dice Que el Ejece Particularmente Generar Incomodidades Inseguridades Acá Y Que vayan todos Que vayan todos No importa Lo que vayan a hacer Incluso No es necesario El patrocinio directo Con el hecho De abrirles El espacio Para pasar Es más que suficiente Recuerde que El doctor Alfonso Viedo Reyes Y su equipo De American Immigration Bureau Con esto Que está pasando De la migración Y con todos Estos últimos Acontecimientos Usted tiene que estar Cerca de un abogado Y un equipo de abogados Con experiencia Con conocimiento Con expertise Para que lo sepan Representar Ante cualquier autoridad De los Estados Unidos Con un problema legal Migratorio Por eso Usted debe marcar El 305-221-6433 O escribir A obiedo Immigration Arroba Gmail Punto com Quiere ir a la oficina De una vez 8370 West Flagler Street En la suite Número 108 Ahí encuentra Al doctor Obiedo Reyes Para su caso De asilo Para su caso De refugio Para su permiso De trabajo Reunificación Familiar Su gestión Para residencia Para ciudadanía Para que le represente Lo represente Perdón Ante una autoridad De migración Ante un juez Estatal Juez federal Corte Suprema de Justicia Es El doctor Obiedo Reyes Y su equipo Quien debe Ayudarle a usted A solucionar Su problema legal Migratorio En Costa Rica La familia De Toniel Orozco El nicaragüense Que fue Asesinado De 14 disparos Por el costarricense Eduardo Ramírez Zamora Está demandando Al papá Del matón De Costa Rica José Francisco Ayala Abogado de la familia Orozco Explicó A través de un vídeo Que además de sufrir La horrenda muerte De su esposo Y padre La familia Orozco Ahora se enfrenta A difamación Que está realizando El papá Del matón Veamos Lo que dijo En su denuncia A través De su cuenta De X Esta situación Se ha debido A aseveraciones Muy graves Que hace El señor Padre Eduardo Rodríguez Reyes Con relación A la situación Que está En investigación Judicial Para la familia Ha sido Sumamente dolorosa Esta situación La información Que se está dando A saber A otros medios O por medios De comunicación Y el manejo De esa información Porque siguen Siendo la familia Del señor Otoniel La que se ve Afectada La que se ve Señalada Y la que En este caso Se está difamando Por ende Es que yo invito A este sujeto A que se presente Al juzgado Contravencional Descazú Para que asuma La responsabilidad De los hechos De la situación Es muy importante Para nosotros Hacer saber De que estamos Dejando que sea La justicia La que venga A solucionar Con relación Al problema La situación Jurídica De este muchacho Eduardo Sin embargo No está dentro De nuestro control Las acusaciones La difamación Y el odio La práctica Xenofobia Que se sigue manteniendo Por parte De esta familia En contra De nuestros representados Terrible Además de haber Asesinado A un nicaragüense De 14 disparos Ahora la familia Se enfrenta A la difamación Y a la xenofobia Del padre Del gatillero De allá De Costa Rica Increíble Que dolor De familia Que sufrimiento Definitivamente Se ha informado Por otro lado Que el criminal De guerra Y corrupto Delincuente Humberto Ortega Supuestamente Supuestamente Y esto siempre Me disculpan Y hay gente Que se molesta Conmigo con esto Me tienen sin el más mínimo Cuidado Si se molestan Pero Yo siempre tengo Que poner en duda Lo que viene De los Ortega Saavedra Y lo que viene De los Ortega Murillo Yo tengo que ponerlo En duda Es una regla Y es una norma Básica ¿Verdad? Como periodista Debo tener siempre El más mínimo cuidado En relación a lo que se dice De estos personajes Los medios Confidencial La prensa 100% noticias Pero es confidencial El que lo ha dicho Desde ayer por la noche Por ejemplo Por la madrugada Indican que Humberto Ortega Se encuentra En el hospital militar Que fue trasladado Y que le dio Un infarto Y que bueno Pues está a punto De morirse Yo honestamente Siempre Pongo en cuestión Lo que se dice De este personaje Puede ser Que sea cierto Pero no voy a victimizarlo No voy a victimizarlo Ni voy a decir Que pobrecito Porque saben que El gran problema Es que Cuando Romantizamos Y Decimos Bueno pero es que Ahora él es víctima También de Un momento Un momento Un momento Un momento Si acaso Es víctima De algo Humberto Ortega Es de lo que Ellos mismos Han construido Cuando digo Ellos mismos Hablo de los Ortega Saavedra En primer lugar Humberto Ortega Está sufriendo Las consecuencias Y tomando Un poquito De la medicina Que él Recetaba En los años 80 En los que Incluso decía Que había que Colgarte los postes A los opositores Ahora que Él después Cambió Y que fue Clave Para que Llegaran Los arreglos Y la Esa es parte De la De la De la historia Romántica Que te cuentan Pero déjenme Decirles Yo Luis Galeano No voy A victimizar A Humberto Ortega Porque Humberto Ortega Es un criminal De guerra Un delincuente Y un corrupto Que no ha pagado Por sus crímenes Y no me pongan A Humberto Ortega En el mismo nivel De los otros Que dicen ustedes Y ahí para los otros Los llevas ahí No es lo mismo Humberto Ortega Ex jefe Del ejército Sandinista ¿Verdad? Hermano Daniel Ortega Truculero ¿Verdad? Marrullero Tramposo Bandido Que Y podemos discutirlo Con A la par Uno a uno Con cualquiera De que ustedes me digan En ese sentido Me perdonan Y me dirán Me dirán Que Algunos me dirán Eso Eso es discriminar Decir que no Si Pongan Y señalen Y critiquen Lo que quieran Pero yo No voy a ponerme A decir Que ahora Pobrecito Humberto Y ahí Solo porque Dijo lo que Dijo Solo porque Indicó lo que Indicó en la Entrevista Está probando De la medicina De su propia Medicina Una dosis De su propia Medicina Aquí De nuevo Es un pleito Familiar Esto no es un pleito Por Nicaragua Ni por la democracia No nos equivoquemos De ahí se equivocan Varios No nos equivoquemos Que esto es un pleito Por la democracia Que Humberto Lucha por la democracia Eso es Esa es una falacia Decir que Humberto Ortega Pelea hoy Por la democracia Es una falacia Me disculpan Humberto Ortega Pelea por Él Por sus intereses Y hasta hace poco Estaba peleando Por los intereses De su hermano En el poder En la entrevista Que brindó A Infobae Humberto Ortega No está No estaba Poniendo un puente Para que Ortega Entregar el poder No Lo que estaba haciendo Humberto Ortega En la entrevista No es confrontando Daniel Sino diciéndole Otra manera De cómo sostenerse En el poder Sin que Eso Lo implique Lo salpique O se lo pase Llevando a él Directamente Humberto Ortega No es un demócrata Humberto Ortega No es Alguien Que se puede Caracterizar Como una persona Que lucha Por ideales Que tienen que ver Con libertades Y hay gente Que dice Mira pero Vos nosotros Aquellos que decían Que el enemigo Del enemigo Es mi amigo Si pero estos No son enemigos Son hermanos Pero es su hermano El que lo está El que lo diga Y ni a su hermano Respeta Más bien tome en cuenta Eso Es que Viniendo De personajes Nefastos Como este Y viniendo De personajes Siniestros Como los Ortega Murillo Yo no voy Ni a victimizarlo Ni a ponerlo En la lista De presos políticos Ni de opositores Ni de personas Que están sufriendo Porque pobrecito Porque están Luchando por Nicaragua Me disculpan Ese enfoque Se lo respeto A quien lo haga Pero no Lo comparto Ni lo voy A compartir Ni estoy En la línea De Ahora Que hay una especie De conmiseración Con un tipo Que no ha pagado En lo más mínimo Nada De los crímenes Que ha cometido Hasta hace unos años Humberto Ortega Andaba en las calles De Nicaragua Impune El crimen De J. Paul Jenny Quedó impune Por ejemplo Marcionar Algunos Uno de tantos El más visible Y ahí estaban Algunos de los que son Hoy de la oposición Y lo justificaron Y lo blanquearon En aquel momento Y hay varios De la oposición Que fueron Del Frente Sandinista Que son del MRS Que quieren Victimizarlo No Hay que darle Espacio a esas cosas Porque Humberto Ortega No está peleando Por los nicaragüenses Ni por la libertad De Nicaragua Está peleando Por sus intereses Y como sus intereses Chocan Con lo de la pareja Por los planes Que ellos tienen Entonces Aquellos utilizan Las entidades Del Estado Como lo han utilizado En contra de todos Propios Con moros Y cristianos Con propios Y propios Con moros Y cristianos Entonces Yo Ahí No juego Pero ni lo más mínimo Que esté infartado Que ahora está En el hospital militar Pobrecito Lo va a matar Daniel Ortega Va a ser víctima Ese es el problema De Daniel Ortega Si pasar algo Como eso Lo único Lo único Que yo resentiría Es que No pagó Ante la justicia De Renal Por el robo De los helicópteros Y por los miles De nicaragüenses Que mandó A la montaña A morir Es lo único Que resentiría Pero yo Realmente Me sorprendo ¿Verdad? Y aquí hay que tener Muchísimo cuidado Muchísimo cuidado Porque es una falta De respeto Poner a Humberto Ortega Al nivel De los secuestrados Políticos Como el profesor Freddy Quezada Por ejemplo Por mencionar A uno Olesia Muñoz Por ¿Cómo se llama El muchacho Salazar? Cada uno De los que están ahí Secuestrados No han tenido Los privilegios Ni han gozado De las miles Del poder Como las ha tenido Humberto Ortega La impunidad El sentirse Todos poderosos Onipotentes Intocables Andará con escoltas Donde llegaba Humberto Ortega Todo cerrado Porque llegó El general ¿Y a cuenta De qué? Eso Es decir Una familia De las Distinguidas Entre comillas Dice Prietita En un mensaje Que nos manda Aquí Superchat Luis no creo Nada de lo que ellos Dicen Yo por mi parte No desperdicio Mi tiempo En las noticias Donde mencionan Nada Deshaciendo Los hermanos Ortega En mi parecer Le están dando Mucha importancia Por eso Yo lo que hago Acá No es Es decir Yo no repito Ese discurso Que anda por ahí Que es víctima Que es pobrecito Que es barbaridad No puede ser Ahora es Preso político Ahora es Este Opositor Ahí yo creo Que tenemos Que saber Ubicar las cosas En su espacio En su tiempo Y en su Correspondiente lugar No podemos Nosotros Prestarnos A blanquear Porque si A un criminal De guerra Y corrupto Como Humberto Ortega Porque he visto En las redes Para arriba Y para abajo En medios Y esto Y respeto Muchos de los medios Independiente A mi colega Pero se nos Olvida Quienes son Los Ortega Saavedra Que han hecho Los Ortega Saavedra Que han hecho Los Ortega Murillo Y lo que son Capaces de hacer Para Tomarnos el pelo Y para hacernos La guatusa De nuevo Todo lo que se ha dicho Humberto Ortega A partir de que Yo la entreviste Y lo que pasó Supuestamente Quien es la fuente Humberto Ortega La familia De Humberto Ortega O cercanos Humberto Ortega Quien nos garantiza A nosotros Que eso es verdad Y si es verdad Pues entonces Es problema De los Ortega Saavedra Con los Ortega Murillo En un pleito Que se han tenido Por el poder Por quien controla Por quien si Por quien no Quien tiene más influencia Sobre Daniel Ortega Que puede hacer Esa es la realidad No es que están peleando Por Nicaragua Ni por el futuro de Nicaragua Ponerlo en esa dimensión Me parece que es una falta De respeto Y con esto coincide Y yo aplaudo Al padre del Román Miren el mensaje Que escribió En su cuenta de X En Nicaragua Hay más de 100 Presos políticos Hombres y mujeres Honestos Pobres Trabajadores Que de verdad Aman a su patria Ya casi No hablan de ellos Sino que se le da Más relevancia A quien no es Un preso político Sino un caso De pleito familiar De los verdugos Del pueblo Felicidades Padre Román Usted Sacude El árbol Y nos llama A todos A una reflexión No se puede Poner en primer lugar A una persona Porque es el hermano Daniel Ortega Y el resto De los secuestrados políticos Que si son Secuestrados políticos Y no este Que por estar en pleito Con su cuñada Y con su hermano Llevan La situación A este término Supuestamente Y sigo siendo Enfático Supuestamente Así que A mi no Me van a ver En esa En esa línea El general El ex jefe Del ejército Aquí no En este programa No lo van A ver En mi boca Tampoco lo van A escuchar Porque yo Estoy clarísimo De que son Quienes son Y lo que son Capaces de hacer Definitivamente Por otro lado Ha llegado ya A Cuba O han llegado A Cuba Ya las naves De guerra Rusas Esto después De realizar Maniobras En el Atlántico En un recorrido Como parte De los esfuerzos Que hace El matarife Ruso Putin Para proyectar Por medio Poder Mejor dicho En medio De una de las tensiones Con Occidente En relación A la guerra Con Ucrania Veamos como Informa de esto Euronews El submarino Nuclear ruso De alta gama Kazan Ya ha llegado Al puerto De La Habana Junto con Una fragata De misiles Las dos unidades De combate Marítimo Cuentan con El apoyo De un par De buques Auxiliares Un petrolero Y un remolcador De salvamento El comandante En jefe De la armada Rusa Dijo Que de camino A Cuba Los buques Estuvieron Realizando Ejercicios Militares En el Atlántico Las tripulaciones De la fragata Y el submarino De propulsión Nuclear Han estado Practicando El uso De misiles De alta Precisión Según Rusia La flotilla Está siendo Observada De cerca Por la armada Estadounidense Ante la posibilidad De que la maniobra Sea una respuesta Rusa A la autorización Del uso De armas Estadounidenses Por parte De Ucrania Dentro de Rusia Y aunque Los ecos De la guerra Fría Parecen Sonar De nuevo En Cuba Sus autoridades Quieren evitar Cualquier paralelismo Con la crisis De los misiles De 1962 La Casa Blanca No considera Que la situación Amenace Su seguridad Nacional Y la propia Cuba Asegura Que la presencia Rusa No representa Una amenaza Para la región Directa Y cruel Y no son Juguetitos Los que llegaron Este gráfico De expediente Público Nos muestra De que se trata Eso que está A 90 millas De acá En la Florida Eso que está A 90 millas Vean que Que significa Que implica El almirante A ver Dice La flota Rusa Submarino Nuclear Y fragata Y fragata Con misiles Hipersónicos El almirante Gorskov Es el buque Líder Y de los más Modernos De la Armada Rusia Que simboliza El poderío Naval Que otrora Tuvo la antigua Unión Soviética Ese es El almirante Gorskov Se llama La fragata Invisible Destaca Por contar Con tecnología De furtiva En su construcción Difícil de rastrear Mediante Métodos Convencionales Como radar Visuales Sonar E infrarrojos Entre el armamento Está un cañón A 192 Armat De 130 milímetros 16 misiles Antibuque Unix 3M55 Misiles Antiaéreos Antiaéreos De alcance Medio Cohete Antisubmarinos Misiles Hipersónicos De crucero Del tipo Circon Esta es Información Que comparte Expediente Público Sobre Eso que Exportan El almirante Gorskov El submarino Nuclear Kazam Verdad El tanquero Y el remolcador Que acompañan A esta flotilla De guerra Que probablemente Pase también Por Venezuela Y también Por Nicaragua No es Jugando Como se dice Lo que está Aquí no más Aquí no más A 90 millas De la Florida A la vista Y paciencia Dicen Estamos dando El seguimiento No representa Ningún peligro Viniendo De un criminal Como Putin Que dice Que como Estados Unidos Le ha brindado Le ha dado Bandera Blanca A Ucrania Para utilizar Armas Y atacar A Rusia Entonces Dicen Si os pueden Tener Ese tipo De acciones Porque nosotros No podemos Desplegar Armamento Y naves Porque hasta ahora Solamente Rusia Y Cuba Dicen Que no tienen No portan Ni ojivas nucleares No hay nada De que preocuparse Le podemos creer Ese es el tema A quien le creemos Por que le creemos Y por que no le creemos Sin embargo Estados Unidos Dice que Están observando Lo que pasa Y que de momento No ven ningún problema Ojalá y que así sea Porque si no Si atacaran De alguna manera De alguna manera Si eso pasara Sería catastrófico Verdaderamente catastrófico Por haberle dado el paso A tan Cercano Lugar como es Las costas de Cuba A este A esta flotilla De naves De guerra Rusos Que han llegado Hoy Miércoles A esa zona Antes de ir a la pausa Y venir con nuestro invitado Harold Rocha Recuerde que la familia Multiservices Está ahí Siempre para Brindarle Sus mejores servicios En envíos de carga Puerta a puerta Usted quiere abrir Su empresa Su meeting number Y quiere obtenerla En 24 horas Miren En la familia Multiservices Se lo hacen Normalmente Se lleva Una semana De tener una empresa Constituida Con todos los documentos Y demás La familia Multiservices La familia Multiservices Norm Miami La familia Multiservices Sokichobi En 24 horas Las tiene A su disposición Así que Su Tema de parol Humanitario Para empujarlo Para si está ahí Que no avanza Si quiere empujarlo Los asesores De la familia Multiservices También están Para ayudarle En esto Asesoría Financiera Y además De eso Su Asilo Afirmativo Todo lo que usted Necesite también Para asesoría De migración Lo encuentra En la familia Multiservices De Okichobi Y la familia Multiservices De Norm Miami Vamos a la pausa Pero antes Hágase Patreon www.patreon.com Pleca Café con voz Súmese a la familia De los Patreon Y rompamos juntos El muro de la censura Que han querido imponer En nuestra querida Y sufrida Nicaragua De 3 dólares mensuales Usted puede ser Patrocinador directo De este programa Y así Mantenernos al aire Con información real Con información verano Con comentarios Con análisis Y con entrevistas Que usted Quiere ver Para estar Siempre Siempre Bien informado Y dele me gusta Al programa Porque con sus me gusta Nos ubica Dentro de los más vistos Y más gustados En redes sociales Y plataformas Digitales Vamos a la pausa Y volvemos Con Harold Rocha El TPS El TPS El TPS La esperanza De más de 400 mil Nicaragüenses Por tener estatus regular Que tan largo Que tan cerca Está Bueno Vamos a hablar De eso y más Luego del corte Ya regresamos ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa Que ofrece a todos nuestros clientes Una asesoría De confianza Para todas Sus necesidades Fiscales O financieras Servicios Que ofrecemos Taxes Cargas de puerta a puerta A Nicaragua Inmigración Agencia de viajes Y paquetes turísticos Con 17 años De experiencia Sirviendo a toda Nuestra comunidad Latinoamericana Desde cualquier parte De los Estados Unidos En nuestras oficinas De Miami, Florida Hola amigos Ya saben Es el mejor Sorbo informativo Dele me gusta Comparta Y suscríase Al canal De Café con Voz Nicaragua Y recuerden Que no hay mañana Sin café Las mañanas Son mejores Cuando estoy Pensando en vos Cada día Cada día es diferente Si puedo escuchar Tu voz Pero no puede faltar Ese ingrediente Porque es rico Probarlo junto a vos Un buen café Es café con vos Es café con vos Un buen café Para eso Para eso No seأ�� No se Buso Y No se Beso Gracias por ver el video.